Después de todo lo que estamos hablando de organismos internacionales, Guantánamo, Afganistán, la guerra de Irak, todos los intentos de democratización, esto llega a Facebook, Twitter y se resquebraza. ¿Cuál es la mía entonces? ¿Qué está sucediendo realmente? Porque ¿qué es lo que te da Twitter o qué es lo que te da Facebook? Le da a la sociedad civil, le da al ciudadano la capacidad de organizarse al margen de la capacidad de acción del Estado. ¿Y hacia dónde va a llevar todo esto? Ya se verá. Eso es hablar de futuro, ¿no? Eso es una cosa que se verá. Y de hecho, vamos a ver, aquí, si nos lo miramos con perspectiva histórica, es muy curioso de ver. Cuando hablamos de España en el año 2004, después de los atentados de Madrid, vemos una situación en la cual los manifestantes se están convocando por el móvil, mediante SMS. Y había un presidente de gobierno que pensó que, hablando con los directores de periódico, de los principales periódicos del país, él controlaba todo el flujo de información acerca de un hecho. Andar. Andar. Se equivocó completamente. Claro. ¿Qué es lo primero que hace, en cambio, el señor Mubarak aquí? Tiene que cortar el teléfono. Tiene que cortar el teléfono porque, claro, la gente... ¿Cómo se le está organizando? No se le está organizando por lo que dice el periódico. Se le está organizando... Se le está organizando con Twitter. Se le está organizando con Facebook. Se le está organizando con el teléfono móvil. Y está siguiendo una televisión árabe, que es Al Yashira, que está emitiendo desde Qatar. Que no está emitiendo desde Egipto. Los manifestantes no están mirando la televisión árabe, están mirando a Al Yashira. Al Yashira. Pero entonces, claro... Por cierto, Al Yashira... Una anécdota divertida es que la BBC simplemente la interfirió. Es decir, tú veías la imagen de la BBC, pero interferencias. Y, en cambio, Al Yashira cortó la señal. Salía la pantalla en negro. Claro. Pones... Primero Túnez. Y dices, bueno, puede ser algo ocasional. Ahora sale Egipto. Todo lo que es el mundo... Es que hay una pregunta que aquí no está surgiendo. Y que está muy relacionada con todo lo que... Con toda esta cuestión de la democracia que se está hablando. A ver. Que aquí hay una... El orden internacional, tal como lo conocemos. De hecho, tiene una pieza básica. Esta pieza básica se llama Estado. El Estado, el Estado-Nación. Sí. Para los diferentes Estados que hay en el mundo. Este Estado se basa en que hay unas fronteras claramente definidas. Y entonces el gobierno de ese Estado, teóricamente, y lo consiguió durante muchos años, controla todo lo que sucede dentro de esas fronteras. Y ofrece todos los servicios y todas las seguridades que los ciudadanos del Estado piden al gobierno de este Estado. El problema es que este Estado, a día de hoy, cada vez son menos las cosas que controla. Cada vez son menos las cosas que controla. Cada vez son menos las cosas que les puede ofrecer a los ciudadanos. Y muchas veces el gobierno no es consciente de que muchos de los problemas que le afectan, la capacidad que tiene el gobernante del Estado para solucionarlo, cada vez es más pérdida. Ahí hay una crisis importante. Y por eso, uno de los temas de los que se está hablando cada vez más es que... Y por ejemplo, el Fórum de Davos, no hace mucho que se celebró, aludía a ello, y señalaba como uno de los factores de riesgo principales la ausencia de gobernanza mundial. Problemas globales no admiten soluciones locales. Tú no puedes solucionar localmente una cosa que es global. Y una de las cosas que convierte, que contribuye a esta globalidad, pues son todas estas Twitter, todo lo que es la tecnología que en estos momentos ya está en las casas, la tiene todo el mundo, la llevamos en el bolsillo y que da una capacidad de organización. Impresionante. Simplemente el Estado no la controla y que puede ser absolutamente, y que puede alcanzar pues dimensiones territoriales, internacionales o incluso mundiales. Realmente estamos dentro de lo que es, estamos entrando en el siglo XXI en el verdadero poder del pueblo. Dependerá de la utilización que el pueblo tenga capaz, haga de las herramientas que tiene a su disposición. O como el Estado también enfoque esa nueva utilización global de la tecnología. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que es muy complicado desde el lado del Estado. Porque tú no... A ver, el Estado lo que no puede hacer ya a día de hoy es decir, oye, volvemos a la era anterior a Internet. O sea, olvidamos que Internet se inventó, olvidamos el ordenador, olvidamos el teléfono móvil... Algunos se mueren, ¿eh? Es decir, y volvemos a la etapa donde no existía el ordenador, donde no existía Internet, donde no existía el móvil. Algunos se mueren, yo le digo yo... Es decir, algunos se mueren, pero es que no es posible. Es decir, no es posible entre otras cosas porque... Volvemos a lo que te decía del Estado, el Estado con sus fronteras. Claro, puede cerrar los servidores que están dentro del Estado. Pero si tú y yo nos conectamos a un servidor que está fuera de ese Estado, ahí, ¿qué va a hacer? El Estado no puede ir al país de al lado y cerrar ese servidor. Entonces... Esto lo hacen los chinos. ¿Los chinos? Esto lo están haciendo los chinos. Es decir, todos los bloggers chinos, los bloggers chinos... Y mira que ahí estamos hablando de un país donde el control es férreo, y hay miles de funcionarios ahí vigilando a ver qué es la información que se puede encontrar en Internet. Cuando hablamos de China, estamos hablando de un sitio donde tú te vas a un cibercafé, te bajas el Google, o el equivalente de Google que tienen ellos, que no me acuerdo cómo se llama, y, por ejemplo, hoy tú pones Egypt y se bloquea el ordenador. Y se bloquea el ordenador. ¿Pero qué es lo que hacen los bloggers chinos? Se conectan. Se conectan a servidores que están en Hong Kong o que están en Taiwán. En realidad, estamos focalizando lo que es los conflictos internacionales del siglo XXI, que no tendrán nada que ver. No tendrán nada que ver. Probablemente seguirán habiendo conflictos de tipo clásico. No olvidemos que el grado de desarrollo de los diferentes territorios del mundo es muy distinto. Por lo tanto, conflictos de tipo clásico, como los que hemos visto durante todo el siglo XX, seguirán existiendo. Pero surgirán, yo tengo muy claro que surgirán conflictos que utilizarán herramientas muy diferentes. Por ejemplo, una de las cosas, es decir, una de las cosas que yo diría que la prensa de aquí no se ha hecho mucho eco, alguno lo ha dicho, pero no se ha hecho mucho eco, es que, por ejemplo, Israel está retrasando el programa nuclear de Irán enviando un virus al sistema informático que está gestionando ese programa nuclear. Un virus que se llama Stuxnet. Eso tampoco yo ni siquiera... Se llama Stuxnet. Y está consiguiendo... O sea, por eso, por ejemplo, una de las cosas que el Pentágono ya tiene gente dedicada a ello, es a lo que se llama el cyber warfare. Es decir, a la guerra cibernética. Es decir, una de las cosas que realmente te paraliza un país es que tú envíes un virus que te paraliza toda la red, todas las ordenadores del territorio. Entonces, estamos en una situación, recapitulando, ya estamos acabando, donde la gente de a pie realmente desconoce casi todo. Desconoce casi todo, pero tiene unas posibilidades de conocer muy superiores a las que ha tenido hasta ahora. ¿Y por qué? Esto no lo olvidemos nunca. Y eso depende de la voluntad que tenga también de conocer. Es que aquí, aquí también unas cosas que hay que tener muy claras, que tener muy claro es que la actitud que no nos va a llevar a ninguna parte. Es decir, yo me quedo sentado en casa y a mí que la información me llegue. Oye, que la información está ahí. Si la vas a buscar, la tienes, ¿eh? Si la vas a buscar, la tienes. Entonces, por lo tanto, es decir, es eso. Entonces, digamos aquí, la verdad está ahí fuera. Como diría en este evento. Podrías decir, la verdad está ahí fuera. Yo recuerdo una sesión con Antoni Segura, precisamente en el tiempo de la guerra de Irak, y mostramos una información y la gente se quedó patidifusa. ¿Esto de dónde lo habéis sacado? Pues de una web que se llama Gobierno Británico. Te vas a la página web del Gobierno Británico y está allí y te lo bajas. Sí, sí, sí. O sea, no nos la ha pasado nadie bajo mano, ¿eh? No conocíamos a Julian Assange y a los de Wikileaks, de dignanario de esto. O sea, te ibas a la web del Gobierno Británico y estaba allí para que te la bajaras. Última pregunta. Dentro de todo lo que es este conflicto grandioso de ideologías y pensamientos casi confusos para muchos, con contradicciones, con donde a lo mejor la verdad es lo menos importante de todo esto. ¿Su utopía? Esta pregunta me la tienes que haber hecho hace muchos años y ahora ya utopías tengo pocas, ¿eh? Bueno, pero... ¿Cuál es utopía? Pero a mí, por ejemplo, a raíz de lo que tú me preguntabas, o sea, a mí me gustaría ver a la gente realmente tomando el destino en sus manos con las herramientas que ya tiene, con las herramientas que ya tiene, y realmente, pues, posicionándose, posicionándose y no esperando siempre a que alguien, un tercero, sea el que realmente, pues, por ejemplo, me solucione las cosas o me haga llegar la información. ¿Desobediencia? No, es que tampoco es desobediencia, porque, oye, ir a la web del gobierno británico y bajarme un informe que el gobierno británico me lo ofrece, yo ahí no estoy desobediendo a nadie. Estoy simplemente utilizando cosas que están, que están a mi disposición, que están a mi disposición. Solamente hay que buscarlo. Hay que irlo, eso sí, hay que irlo, hay que irlo a buscar. Muchas gracias, Mitro Gavin. A vosotros. Gracias. 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 Gracias.